Hola mi gente linda, ¿cómo están? Un saludo a Miguel Ángel. Hoy inicia quizás la aventura para ir a Cusco, donde vamos a estar participando en una feria gastronómica llamada La Cusqueñísima. Una feria que vuelve después de algunos años y que promete mucho. Así que vamos en busca de esta nueva aventura y vamos a hacer una ruta un poco larga de Lima. Estamos prácticamente saliendo 6 de la mañana vamos a hacerlo en dos paradas, por así decirlo. Vamos a llegar hoy día hasta Camaná, descansar tranquilos y continuar el viaje hasta Arequipa, donde voy a recoger algunas cosas que tengo que llevar para Cusco y de ahí nomás empalmamos. Así que la ruta va a estar en dos días. vamos a estar documentando algunas paradas, haciendo algunas recomendaciones también para los viajeros. Así que nada, tenemos una travesía de muchos kilómetros y espero que les guste este video. Vamos a tratar de documentarlo más que se pueda en cuanto a la feria para que ustedes vean y aprendan también qué cosas tienen que saber y cómo tiene que darse. Les mando un fuerte abrazo. Chao. Alrededor de una hora y media con tráfico aquí en Ica nos ha tocado ya varios tramos con tráfico pero hemos estado pasando algunos tramos. Parece que es las hélices que están llevando hacia Nazca. Unas hélices enormes, enormes. Y bueno, vamos retrasándonos casi, casi ya una hora y media, aprox. Vamos a darle. Vamos con Alexey. Alexey, ¿qué tal el viaje? Hasta el momento bien, bien. Bien, pero un poco cansado con el tema del tráfico. Hay un buen tramo ahí de full camiones. Al parecer son las hélices que están llevando para Nazca que son enormes, enormes. ¿Cuántos metros tendrán? Más o menos, ¿20? Sí, como unos 20 metros aproximadamente. Cada hélice. Hay un montón. Y a la vez pasada lo pasamos, ¿no? Cuando regresamos de Arequipa a Lima. Pero ahora sí nos ha tocado de Lima para el sur. Ahora vamos a ver cómo va. Chao. Bueno, prácticamente ya estamos llegando a Palpa. Nos ha tomado un buen rato porque hay bastante tráfico. Son más o menos seis horas manejando. Estamos todavía súper, súper lejos de poder llegar. Nuestra meta es llegar hoy día a Camaná en la noche, descansar en Camaná y continuar el viaje para Arequipa. Hacemos una pequeña parada en Arequipa y luego continuar para Cusco. Bueno, fue una carretera que nos conduce a Espinar. Es una carretera alterna para llegar un poco más rápido en unas ocho horas de Arequipa a Cusco. Así que, bueno, ya estamos prácticamente en Palpa. Vamos a pasar Palpa porque acá todavía hay un tramo que hace unos dos años aproximadamente están haciendo un puente y con todo esto de las antenas que están trayendo, las hélices y todo, hace bastante tráfico. Así que vamos a pasar Palpa, vamos a llegar hasta Nazca y en Nazca vamos a almorzar, ¿no? Vamos a recargar un poco de energías, soltar un poco el cuerpo, así que nada, ya les voy contando. ¿Qué tal, cómo están? Bueno, acabamos de llegar a Nazca. Estamos haciendo una pequeña parada, recargando un poquito el combustible. Vamos a almorzar por acá y luego continuamos el viaje hasta Camaná. Bueno, el sol, bastante sol por esta parte de Nazca. Ya hace calorcito, así que bueno, vamos a almorzar, recargar un poquito de energía y vamos continuando. Chau. Esta es una parte de la carretera pasando Yauca, que es una zona de arena. Que algunas veces está normal y otras veces está así de fuerte, miren. Hay demasiado viento y esto hace que efectivamente la arena se meta incluso hasta la carretera. Miren. Y obliga a que los carros tengamos que ir con mucho cuidado porque obviamente pues esto resbala, jala, ¿no? Miren. Miren cuánta arena se mete a la misma pista, ¿no? Miren. Y esto es producto de que hay bastante, bastante viento. Muchísimo viento. Y siempre, 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 mucho viento, ¿no? Y la arena se mete a la carretera. Ahora toca ir despacio porque hay bastante montículo adueñada de media pista. Que vendría a ser nuestro carril en realidad, miren. Por lo general siempre la limpian, pero parece que hoy no pasó ninguna maquinaria por aquí. Se siente como golpea. Y acabamos de darnos cuenta que en la parte de atrás la tolva está abierta. Así que se está llenando de harina. Todas las cosas están con arena. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos saliendo ya de Camaná. Más o menos salimos cinco y media. Estamos en una parte que se llama la quebrada del toro. Y como verán, esta zona es de bastante neblina. Muy densa, ¿no? Estamos yendo lento. Detrás de los buses, ¿no? Es más o menos un tramo de media hora aproximadamente de full neblina. No pensé que iba a estar tanto, ¿no? Y a la vez pasada me había cruzado con una neblina así densa. Pero ahorita, bueno, por lo menos todavía se ve unos diez metros, ¿no? Hacia adelante. Así que, bueno, ya estamos camino a Arequipa. Esperamos llegar a unas dos horas aproximadamente. Dos horas y media, lo mucho. Cargamos el carro nuevamente con las cosas que nos está faltando para la feria. Y partimos para Cusco. Así que ya les vamos contando. Llegamos, llegamos, Arequipa. Ahí vean el imponente Misti. Por allá está el Chachani. Un solazo radiante. Como de costumbre aquí en la Ciudad Blanca. Bueno, ya estamos prácticamente entrando a la ciudad. Vamos a cargar algunas cosas y ya nos vamos para Cusco. Nos vamos para Cusco. Ya hemos cargado las cosas que tenemos que cargar en la camioneta. Nos esperan más o menos unas ocho o nueve horas de viaje más. Vamos a estar llegando casi las diez de la noche hoy a Cusco. Bueno, vamos a tomar una ruta alterna a la que normalmente se conoce. Y ya les voy mostrando cómo es el camino, cómo es la ruta. Para que también, por si se animan algún rato a hacer la misma travesía, la misma ruta. Tengan en cuenta algunas cosas. Les mando un fuerte abrazo. Ya estamos llegando pronto para Cusco. Estamos llegando prácticamente camino a Cusco. Una paradita antes del desvío. Estamos en una zona de puras vicuñas. Hay bastantes vicuñas. Les voy a mostrar. Vamos a vicuñas. Estamos más o menos a cuatro mil metros de altura. Ya yendo para Cusco. Y vean con lo que nos hemos encontrado. Una cascada congelada. Miren. Alucinante. Nunca había visto algo así. Que esté congelado. Y hay por todo el camino. Normalmente pues eso. Debería pasar por este lado. Por esta canaleta. Pero miren. Estamos más o menos. Más o menos a unos dos grados. De temperatura. Así que. Alucinante. Vamos. Seguimos el viaje. Más o menos a unos. 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 Gracias.